Ante ti, mi turbi, miserable y falaz, maldición de los hombres de miel. Llega hoy mi alma letal, de capaz, de morir por su honor o vencer. Dios, soy yo, don Quijote, señor de la mancha, se llama al destino a luchar. Que los vientos concluyan, empujen mis pasos allá donde quiera lanzar. Con el hechicero se riende el mar, que por fin triunfa nadie. En esta impacable habrá de mirar a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Dios, soy yo, don Quijote, señor de la mancha, que por fin triunfa nadie. Que los vientos concluyan, empujen mis pasos allá donde quiera lanzar. Don Quijote, si, 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 si.